Buenos días, en este vídeo os voy a hablar del teorema de Tales. Tales fue un matemático que vivió cerca del 624 antes de nuestra era y murió el 546, aproximadamente, antes de nuestra era, en la Grecia Antigua. Dice lo siguiente el teorema de Tales. Si R y S son dos rectas que concurren en un punto O, fijaros en la figura, y estas son cortadas por dos rectas U y V en color rosa paralelas en los puntos A, B, A' y B', entonces se cumple esta proporción. Eso es lo que dice el teorema de Tales. Bueno, entonces yo en este vídeo voy a ayudaros a entender el porqué de eso. Vamos a demostrarlo, y para demostrarlo, fijémonos en lo siguiente. A ver. Demostración. Fijémonos en el triángulo que estoy señalando en azul. Ese triángulo azul tiene por altura, vamos a ver, este segmento que le vamos a llamar A1. Bueno, entonces el área del triángulo AB' es igual a el segmento AB que tomamos como base por la altura A1 que hemos trazado. Y es perpendicular a esa base AB y pasa por el punto B' enfrentado, dividido entre dos, es base por altura partido por dos. Por otra parte, fijémonos también en ese otro triángulo que vamos a dibujar en este color, de color violeta, y cuya altura es, vamos a llamarle A2. A2, ¿vale? Vamos a tomar A'B' como base. Bueno, pues el área del triángulo A'BB' es igual a la base A'B', la longitud de este segmento, por A2 y dividido entre dos. Bueno, entonces las áreas de estos dos triángulos son iguales porque tienen la misma base. ¿De acuerdo? Bueno, fijémonos que tienen la misma base y la misma altura, miden lo mismo, la base y la altura de uno miden lo mismo que la base y la altura de otro. Por lo tanto, como el área del triángulo A'BB' es igual al área del triángulo ABB', como hemos llamado ABB', eso, de ahí podemos escribir que esta igualdad por A2 partido por 2. Es decir, como hay un 2 en cada denominador, se cancelan y nos queda esto de ahí. Esta igualdad la vamos a etiquetar con 1 porque luego, a continuación, vamos a volverla a utilizar. Ya veréis cómo. Bueno, por otra parte, fijándonos también en la igualdad del área de otros dos triángulos. Fijémonos ahora en estos dos triángulos que voy a señalar, que son el triángulo OAB'. El triángulo OAB' tiene por altura la misma altura que el triángulo ABB'. ¿Vale? Esta es la altura que habíamos llamado A1, es la misma. Entonces, también podemos decir que el área del triángulo, vamos a anotarlo de esta manera más abreviada, B' es OAB'. A ver, es OAB', voy a tomar OAB' como base, por A1 dividido entre 2. Bien, vamos a ver ahora otro triángulo que tiene la misma área. Este triángulo, este triángulo, es el triángulo OAB'. Ese triángulo rojo. Ahora, la altura de ese triángulo es la misma que el triángulo que hemos visto antes, que he dibujado de color violeta. Esta altura, la altura del triángulo A'B' es la misma que la del triángulo OB'A'. Por lo tanto, podemos decir que el área del triángulo OB'A' es igual a... Vamos a tomar como base, aquí hemos tomado como base OA', pues aquí vamos a tomar como base OA' por la altura dividido entre 2. Bueno, estas dos áreas, como las bases y las alturas también miden lo mismo, las bases OA y OA' miden lo mismo, tienen que ser iguales. Lo escribimos, esta igualdad entre estas dos áreas, y por lo tanto se tiene que cumplir que OA, porque los dos 12 se cancelan, igual a OA' por A2. Bueno, esta igualdad la podemos llamar 2, podemos poner la etiqueta número 2, porque ahora entre 1 y 2 vamos a acabar de justificar el resultado del teorema de Tales. A ver si aquí se puede ver bien. Un momentito, he pasado la página aquí. Entonces, si despejamos A2 de 2, nos queda que A2 es OA partido por OA' por A1. Y sustituyendo en 1, recordemos que uno dice que AB por A1 es igual a A'B' por A2. ¿Vale? Esto lo vuelvo a escribir. Tenemos que AB por A1 es igual a A'B' por OA' dividido por OA' y por A1. Ahora bien, como A1 y A1 están en los dos miembros de esa igualdad, se cancelan. Y por lo tanto, ya podemos decir que OA partido por AB es igual, este AB pasa al denominador del segundo miembro y el denominador del segundo miembro pasa al numerador del primero y A'B' pasa al denominador del primer miembro, haciendo un poquito de álgebra. Bueno, pues esto es más ni menos que es lo que queríamos demostrar, que es el teorema de Tales. OA partido por AB es igual a OA' partido por A'B'. Bien, otra cosa, una consecuencia del teorema de Tales, voy a volver a poner aquí la figurita, es que, consecuencia del teorema de Tales, es que si como OA partido por AB es igual a OA' partido por A'B', entonces, por las propiedades de las proporciones, esto también es igual a la razón formada por la suma de los numeradores, que es que antes tengo que hacer otra cosa, o sea, esto lo puedo poner también así, OA partido por OA' es igual a AB partido por A'B'. Es lo mismo, el numerador lo paso al denominador del segundo miembro y el denominador del primer miembro lo paso al numerador del segundo miembro. Entonces, por la propiedad de las proporciones que estaba pensando antes y que me había saltado un paso, puedo decir ahora que esto también es igual a OA más AB, la razón entre OA más AB, la suma de los dos numeradores, y la suma de los dos denominadores. Pero claro, OA más AB es OB, esto es OB, y OA' más A'B', esto es OB'. Por lo tanto, muchas veces lo veis en los libros así, OA es OA', bueno, OA, la razón entre OA y OA', es lo mismo que AB' y AB' y AB' y es lo mismo que la razón entre OB' y AB' y AB' y AB'. Ay, perdón, aquí me he dejado, aquí está barrita, ya la he puesto vertical, OB' así. Esta es una consecuencia del teorema de Tales. Fijaros bien en la figura, y visualmente seguro que lo recordáis perfectamente. OA partido por OA', esta es la primera razón, es lo mismo que AB partido por A'B', segunda razón, y esto es lo mismo que OB partido por OB', que es la tercera razón. Bueno, pues con esto ya terminamos la justificación del teorema de Tales y una de sus consecuencias, que es muy práctica. Teorema de Tales, aquí tenemos, y una de las consecuencias del mismo, que es esta otra. Bueno, pues hasta la próxima.